Bueno y saludo con gusto a Ruth Barrios, reportera de NMAS, que nos informa de una volcadura en la carretera México-Toluca. Querida Ruth, adelante. Noelia, buenas tardes, así es. Un aparatoso accidente que dejó lamentablemente a una mujer herida. Estamos nosotros a la altura del kilómetro número 30 de la carretera México-Toluca en dirección a la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el conductor pierde el control de esta unidad y termina volcado justo en una de las curvas. Lo pueden ver en las imágenes de Manuel García en tierra, de Martín Morales al aire. Pues el tema de inicio, pues el tránsito que se está provocando en esta zona, que si usted va a circular por aquí habrá que tomar mucha paciencia, porque en un tramo que se circula en unos 5 minutos, ahora se está haciendo en unos 40 minutos, y habrá que ser más pacientes porque se realizarán también las maniobras para poderlo retirar. Algo importante, Noelia, hemos observado que algunos pobladores de esta zona bajaron para poderse llevar la leche, este tráiler transportaba leche, y se han llevado incluso en algunas bolsas, en algunas cajas, parte de esta mercancía. Se ha pedido también por parte de la Guardia Nacional, se le ha pedido a la gente que sea prudente, que no se acerque también a la zona del accidente, porque ya en los próximos minutos se iniciarán las maniobras. Así que bueno, pues a circular con mucha precaución, el conductor ya fue llevado ante el Ministerio Público para que se le finquen o se le deslinden responsabilidades. Así que bueno, estaremos al pendiente de cómo suceden las cosas desde este punto de la capital mexicana. Estamos en la alcaldía de Coajimalpa. La información que tenemos. Pues muy aparatosa la situación en la México. Toluca, querida Ruth, gracias por el reporte, y pues vamos a seguir muy pendientes de cómo avanzan las cosas por allá. Gracias por ver el video.